Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Brille, llora y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Brille, brille, llora y aunque da mucho por andar Tú ve, ye, ye Como un río que camina hacia el mar Ojalá que lleve café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sácalo todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis Ahí me sube la vida y rubina a mí Como un río que camina hacia el mar Pero dejaría lo que en tus sueños Sean olas que vienen y vayan a vivir